Lo hemos hecho bien y continuaremos haciéndolo mejor. Vamos para el tercer bloque, ¿le parece Camila? Me parece. El tercer bloque se llama Protesta Social, Libertad de Expresión y Policía. Un breve contexto, desde 2019 son cada vez más comunes los escenarios en los que existe confrontación entre miembros de fuerza pública y algunos manifestantes cuando ocurren escenarios o momentos de protesta y de agitación social en Colombia. Y como consecuencia de algunos de esos encuentros, pues hemos tenido noticias muy trágicas que nos ha tocado reportar en los medios de comunicación y que todos ustedes conocen, como por ejemplo la muerte de Dilan Cruz, el asesinato de Dilan Cruz a manos de un efectivo, un oficial del ESMAD en 2019. Otros casos también, 13 personas asesinadas en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre de 2020 por presuntos miembros de la policía, así como 4.852 hechos de violencia policial y 43 homicidios cometidos presuntamente, yo subrayo todavía el presuntamente, presuntamente por la policía durante el paro nacional de 2021. Viene la primera pregunta de este bloque y es muy concreta. Ya saben el procedimiento por el cual seleccionaremos a la persona que contestará. Pregunta número uno de este bloque. Desde su gobierno, ¿cómo piensa implementar las recomendaciones realizadas por la CIDH para el manejo de la protesta social y para prevenir casos de uso de la fuerza durante la protesta? Responde la pregunta. Federico Gutiérrez. Miren, lo primero es que no se puede permitir desde ningún punto de vista la violación de los derechos humanos y menos dentro de una entidad que representa al Estado. Quien haya cometido y quien cometa un delito y quien haya abusado de la fuerza tiene que responder y las investigaciones tienen que ir rápidas. Y una cosa, hay que decirlo, es la protesta pacífica que tiene que ser garantizada y la protesta social, pero una cosa muy diferente es la violencia y los bloqueos que no se pueden permitir. La policía tiene que garantizar los derechos de todos los ciudadanos y los derechos de unos van hasta donde violan los derechos de los demás. Hay que garantizar los derechos de la ciudadanía. Por supuesto que la transformación que se debe hacer tiene que ir en ese camino, una mayor profesionalización y tiene que existir, por supuesto, una cátedra obligatoria frente al tema de derechos humanos. Pero los derechos humanos son para todos y también para los seres humanos que hacen parte del ESMAD y de la policía. Yo quiero ver dónde están también esas críticas cuando han atentado contra nuestros policías, cuando han tratado de acribillarlos en diferentes escenarios de protesta y violencia que sí se han dado. O sea que aquí no puede haber doble discurso. Los derechos humanos para todos. Doctor Petro tiene una réplica. Gracias, candidato Federico Gutiérrez. Gustavo Petro estaba pidiendo réplica. La principal recomendación de la CIDH es que la policía pasa al Ministerio del Interior. Y eso se cumple en mi gobierno. No lo contestó usted, Federico. Evadió las recomendaciones de la CIDH. La segunda recomendación y réplica que yo haría es, se habla mucho, se militariza el discurso alrededor de los héroes de las fuerzas militares que mueran, queden heridos de la fuerza pública, pero nunca presentan un balance de cuántas casas le han entregado a los veteranos, de cuánto han aumentado la pensión de quienes se han retirado, de qué manera se ha reconstruido el hogar de las familias, de las víctimas dentro de la fuerza pública que han caído o han sido heridos en combate. Mucho discurso y poca acción alrededor de víctimas al interior del mundo. Gracias, candidato. Federico Gutiérrez. Uno de los mayores generadores de violencia en los últimos años en el país ha sido usted, Gustavo Petro. Yo recuerdo cuando Bogotá ardía en llamas y usted desde su Twitter ponía que arda Bogotá. Usted instrumentaliza a jóvenes para que hagan lo que usted quisiera hacer, que es incendiar la ciudad, incendiar al país. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y yo por eso pido que cuando se hable de paz sea coherente. Y la paz tiene que ver en cómo no tirar a unos jóvenes a la guerra para enfrentar a la fuerza pública que terminan enfrentando a su gran mayoría. Son jóvenes, justamente, que también hacen parte de ese espacio que nos defienden a todos. Candidato Federico Gutiérrez, muchas gracias. Gracias, por supuesto, tenemos que cumplir con el tema del tiempo, pero queda pendiente. Ahí está, ahí lo resolvió. Lo resolvió Gustavo Petro respondiendo la contrarréplica de Federico Gutiérrez. Y como no ha tomado agüita de paz, venga yo le la dejo acá para que le dé. Paz, paz, que no arda el cerebro, por favor. Gracias a ustedes por el nivel del debate.